El Hospital Asunción En la plaza Santa Bárbara de Madrid Justo al lado de Alonso Martínez Y bueno, es una pensión que está en un segundo piso Un hostal, vamos Sencillito, una cama Una cosa curiosa Y es que esto antes de llamarse hasta la Asunción Pues parece que se llamaba Hotel Samana Y bueno, aquí tenemos Fuego a tierra Un armario que Que debe llevar aquí siglos Y nada, la habitación es Lo que veis Aquí hay una lamparita con su mesa Y nada, un espacio para Trabajar Una nevera que no se abre Está cerrada con llave Y voy a ir hacia el baño El baño es esto Y aquí está la bañera Un poquito oscuro está ese suelo Así que ya veremos Si notamos mordisquitos A ducharnos o no Veremos, veremos Bueno, voy a ir un poco a abrir Intentar ir afuera Me han dejado escoger entre la habitación Interior-exterior Y he cogido Exterior Vamos a ver Esto es la Plaza Santa Bárbara Está un poco difícil salir de aquí Un balconcito Y bueno, queda directamente a la plaza La verdad es que el sitio Está bien Aquí vemos el cartelito Está la Asunción Y hacia allá es donde está Alonso Martínez Y Santa Angracia Que es donde tengo que ir He venido a dar un curso para SEDIC Y bueno, pues esto es todo Hostal Asunción Santa Bárbara 8 Pues un par de noches después El objetivo se ha cumplido He dormido bien Cerca de donde tenía que ir a trabajar Y no ha habido mordisquitos en la ducha Así que pese a que estaba negro Pues en ese sentido no tengo queja Como sugerencia sí que diría Que podrían hacer la habitación Y que las sábanas Pese a que están limpias Pues algunas manchas No deberían estar Pero bueno Sobrevivido Tampoco ha sido tan terrible Ni mucho menos Así que Para una estancia De solo dormir y tal Por el centro Está bien